hola qué tal qué tal tal hoy más más tranquilo no que en los exámenes si la verdad que bastante más bueno pues primero que nada darte la enhorabuena porque has tenido un éxito impresionante y ha sido admitido en los dos programas donde te habías presentado y eso que te habíamos visto un poco nervioso un poco estresado durante las pruebas bastante bastante bueno pues coméntanos un poquito primero quizás que nos comentes bachillerato qué tal te está yendo cómo te van los estudios pues la verdad que este segundo bachillerato me está considerando bastante bien o sea por ejemplo este trimestre más o menos que voy a tener un 9 de media por ahí y en las asignaturas de pues química y mates sobre todo me está yendo bastante bien biología ha ido un poco peor pero no creo que sea por falta de entender vital simplemente por circunstancias de los exámenes que también me han salido un poco peor y eso yo diría que en general bastante bien el inglés que tengo vamos no creo que vaya a ver ningún problema prácticamente bilingüe y no creo que eso sea un problema desde pequeño o sea prácticamente hasta segundo de la eso he estado en colegios británicos completamente donde todas las clases eran en inglés hasta tienes clases de español porque todo se da en inglés y en el segundo de la eso me fui a un colegio que era bilingüe y eso ya sí que no era en inglés será bilingüe pero vamos el nivel de inglés y todo yo diría que lo mantengo bien y finalmente te presentaste a dos exámenes el fin de semana 18 y 19 de marzo en madrid el primero fue el de la facultad de masari que república checa en el cual tuviste es la segunda la segunda mejor puntuación para que lo sepas te puedo decir mi compañera me ha enviado las notas y te díselo a carlos porque espérate un momento a ver que me ponga las gafas a ver si lo tengo por aquí biología 23 puntos química 23 puntos 18 matemáticas así que matemáticas 18 matemáticas yo creía que matemáticas había sido la mejor con diferencia vamos eso es a veces las impresiones que tenéis es otra con la realidad pero realmente como es un examen tipo test la corrección es la que la que está ahí pero realmente pues ha ido muy bien la biología porque como decías que también ha salido últimamente la biología peor y que tal te pareció el examen la facultad la presentación cómo fue tu impresión en el examen a ver la verdad que el examen sinceramente tampoco o sea no pude prepararme todo lo que quería porque estaba también bastante liado con bachillerato y eso y hombre mucho contenido se parecía y tal y el inglés como lo llevo bien pues las traducciones y eso no tiene mucho problema por ejemplo la biología así que noto que le dan mucha más importancia a la anatomía y en bachillerato por ejemplo es que no se ve o sea prácticamente sin bachillerato yo no he visto nada de eso yo no tuve demasiada buena impresión la verdad pero bueno así me dice eso la presentación y todo que hicieron de la universidad me impresionó bastante porque vi el cencha la universidad y todo y parecía todo bastante moderno bastante ponían bastante fácil como que había bastantes opciones para hacer cosas prácticas y eso eso me parece bastante interesante y luego al día siguiente te examinaste desde la siguiente facultad en eslovaquia pago el josef safari y también aprobaste el examen quiere decir que puedes elegir ahora qué tal te pareció ese examen más fácil más complicado a ver ese examen realmente sí que era mucho saberte las preguntas o sea al final pues también te digo que no tuve todo el tiempo que quise pero bueno ya al final era hacer preguntas y tal y hombre era tenías que sabías cómo iba a ser el examen y eso era una ventaja y la universidad en sí la presentación y todo si es decir que me impresionó bastante más la de república checa porque no sé la vi bastante más moderna y bastante más grande y eso no sé si eso lo es así pero es que el vídeo de que pues todavía no está actualizado la universidad ha sido reformada lo que es el hospital es completamente restar completamente reformada hay un nuevo centro de simulación también lo que pasa que el vídeo es una pena pero no lo han actualizado como como estaría debería estar pero también es un buen programa tú de los dos yo hablé con tu madre creo que os decantáis seguramente por república checa por eso seguramente de momento sí la relación que tengo más en momentos y en general el tema de estudiar medicina lo tenías claro desde hace mucho tiempo o hasta o has ido surgiendo los últimos meses o el último curso o cómo ha sido tu idea inicial de estudiar este programa a ver yo es que realmente da bastantes vueltas porque yo el primero bachillerato lo hice de salud con la idea de ir a medicina en segundo bachillerato me cambié el año pasado a sociales y me volvía y me volvía a cambiar a salud sí sí así que este curso lo he tenido que repetir por eso porque el año pasado es que no no pude no podía volver a hacerlo o sea cambiarme mitad del año y sacar notas y eso era prácticamente imposible ese cambio dorme bastante tiempo en pensar la decisión y sí que tenía claro que quería que quería hacer medicina y tienes familiares médicos cercanos padre madre o algo o nada de nada mis dos padres mis abuelos al final ha sido mi decisión propia pero estar en un ambiente así también me abre puertas a saber un poco lo que me estoy metiendo y saber si realmente o sea ellos son los primeros que me dicen es muchísimo trabajo luego cuando sea médico tienes que hacer un montón de guardias un montón de trabajo sacrificarte un montón la carrera no vas a disfrutarla como las demás pero bueno al final eso creo que es menos importante y lo que importa realmente la vocación que tengas y el trabajo que quieras desarrollar exacto nada carlos ahora vamos cuando ya oficialmente nos digáis para dónde vamos empezaremos con todo el tema de matrículas alojamiento pero bueno ahora era simplemente para tener contigo una impresión y ver cómo cómo estás estás contento estás satisfecho con los resultados tú mismo pues yo sí la verdad que visto los restos yo quería probar y entrar a la universidad y he conseguido hacerlo sin sacrificar tampoco demasiado bachillerato así que por mi parte muy contento la verdad estupendo aconsejarías a otros que están en situación similar como tú estos programas de estudiar en inglés crees que es una ventaja respecto al sistema clásico en castellano o en el idioma nacional a ver yo sé que y todo el mundo vamos es algo que comentan todos los profesores y todos que el sistema español sobre todo en medicina es muy duro que yo no dudo que vaya a ser duro en otro lado eso está claro pero sí que es verdad que en españa pues el tema de práctica y aprender un poco meterte realmente lo que es ser médico por referencia de personas que me lo han contado y mis padres mismos me dicen que acabas la carrera y que no sabes ser médico quieres tienes un montón de información estudias un montón y sabes cosas pero realmente no aprendes medicina como tal y si es verdad que los programas estos parece que tienen más emociones de hacer prácticas y cosas así que me parece muy interesante y bastante beneficioso es que la ley española realmente no permite el alumno durante la carrera tenga un contacto directo o actividad directa con el paciente está prohibido entonces en estos países es justo lo contrario tú vas a estar en contacto te van a enseñar vas van a introducirte en el trabajo del hospital y luego te lo van a exigir y por eso sales con una digamos con un enriquecimiento y una formación práctica superior bueno pues nada carlos estamos súper orgullosos de ti que pases unas buenas semanas lo que te queda de curso dentro de nada semana santa en málaga también me imagino que lo vas a disfrutar y bueno seguimos en contacto para lo que necesites nos puedes llamar escribir y nada que pases un buen final de curso y ya nos vemos pronto vale muchísimas gracias por todo ha sido un placer a volver a verte adiós 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 y